Viejo, viejo, nena. Oye, Cleo, ¿qué te sucede? ¡Dios! Ahora no. Goulia, ¿estás desperdiciando tu cerebro otra vez en la tarea? Es hora de que lo uses para algo más importante, como ayudarme. Enséñame a enviar un mensaje masivo con mi Aitaú. Sí, otra vez. ¡Guau! Ya inició. Oye, ¿qué pasó anoche? ¿No fuiste a nuestra cita doble? Eso fue muy decepcionante. Estaba en... Es que estaba demasiado molesta por lo que los normales hicieron como para salir. ¿Entonces no te importaría salir otro día? ¿Qué tal el viernes? ¡Oh! Es que creo que todavía voy a estar molesta el viernes. ¡Guau! ¡Mira la hora! ¡Se me hace tarde! ¡Adiós! Siempre está huyendo de nuestras citas dobles. ¡Oh! ¡Claudín no ha tenido jamás una cita! Tendré que considerar hacer algo al respecto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quita el rescate! ¡Ah! ¿Nunca has considerado que tal vez tenga un par de cables cruzados en el cerebro? Apuesto a que sé que es lo que le inquieta Pues dilo entonces Cuando lo salvaste del ataque, creo que lo humillaste frente a sus amigos ¿Porque soy una chica? Eso parece ilógico En mi aldea, las chicas hacen todo lo que los hombres Solo que no huelan tan mal Pues ya sabes cómo son A veces su ego puede ser tan frágil como un caparazón Estoy ansiosa por estar aquí lo suficiente para entender a los hombres Estoy segura de que podrías pasar la vida aquí sin entender mejor a los hombres Chicos, estoy preocupada Mi discurso de ayer fue contraproducente Y ahora temo que algunos alumnos puedan hacer algo imprudente ¿Por qué lo dices? No lo sé De pronto siento que todo el mundo actúa extraño y sospechoso La verdad, yo no he notado nada fuera del ordinario ¿Qué? ¿Qué? Ah, tengo algo en la cara ¿Ya no está? No No entiendo nada ¿Qué estás? Ah, la señal para la reunión secreta ¡Shh! Claro, a la salida Entiendo, hermano Hasta entonces, socio Sí, todo se ve igual para mí Hay que averiguar lo que traman ¿Y todos se quedarán aquí? Temblando y con miedo Después de que ellos los han humillado de esta manera ¡Nunca! Claro que no Ellos se creen mucho mejores que nosotros Exacto Es por eso que tenemos que darles un merecido Y debe ser con algo tan épico Tan legendario Tan De Nilo Que ellos nos pondrán en sus libros de historia de monstruos ¡Sí, con todo! Vamos Tiene razón Hay que combatir el fuego con fuego Oigan Yo conozco una sombría entrada directa A New Salem por las catacumbas Excelente Jamás se lo esperarán Se metieron con los monstruos equivocados al molestarnos ¡Sí! Hay que enseñarle a esos normales lo que pasa cuando se meten con Monster High ¿Lo has olvidado? ¡Tú eres mitad normal! Créanme No pasa un solo día sin que alguien me lo recuerde Pero... Pero esta también es mi escuela Y si nos vamos a vengar ¡Quiero estar en la acción! Buen intento, Jackson No confío en un normal para vengarse de los normales Hall puede ir Pero tú no ¿Quieres llevar a Hall En lugar de a mí? Pero... Pero... Pero él es demasiado irresponsable Y... Y... Y...